¿Qué pasó con el deparante Ravio? Voy a hablar, repetir la anécdota del UNI de IFE, ¿Usted bailando para él? ¿Qué pasó? Estando en Tropicana. Eso fue en 87. Estando en Tropicana, había un IN 2nd, el avalado mayor a La Habana, que vino a hacer reuniones con los avalados, recién hacen un congreso avalado, no sé si se pudo lograr hacerlo. Yo estaba en Tropicana. estaba Luis Mora, que Román conoce, estaba Pablo Mundanza, los tres cantantes que habíamos ahí entonces ese día no me tocaba cantar en mí porque nosotros nos turníamos en la semana canta él dos días, tres, yo dos, todo, todo y ya hubo un expresionado que dejó el rey, yo imagínate, bueno, el fey tiene que estar aquí, no, el rey el babarado me dijo, estábamos los camerinos preocupados y un poquito nerviosos también yo después estaba un poquito nerviosos pero no tanto porque le daba el aire, no sé lo que tengo que hacer pero le tocaba cantar a Luis Mora, Luis Mora me dice a mi Luis, imagínate, tenemos el cuadro negro montado ya lo que está montado, los cantos que están montados, todo está así pero entre eso tú puedes hacer algunas palabras en Yoruba para él, yo preocupado para él ese inquieto que tiene uno, a veces no entendemos, a veces entiende algo, nos podemos hablar los tres y dice, ¿por qué tú no cantas? que tú eres un poco más atrevido que yo en época y yo no, no, tú empiezas, pero cuando están los tres juntos, tú me van a recantar, el coro va a estar con este y tú empiezas, quedo arriba de los coros para irme ubicando yo voy a hacer unas palabras que yo le voy a ver y el hombre entiende, no entiende, nos enteraremos después, no sé, vamos allá y así fue, Luis Mora empezó el campo, empezamos por ejemplo un campo de Arara y entonces después, yo lo siguió, primero una parte de Yoruba, por ejemplo un cambio que se hace Arara Yoruba empezó cantando él, le caemos el gato que dice adada, 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 adada cuando después, yo hice el Detail, yo era el humor ahora hoy lo inicié, entonces empecé a hablar un poco algunas cosas de Yoruba, no sé cuándo, esto y todo lo probí ahí en ese momento, suave, para que se entiendiera sobre el mismo coro sobre el mismo coro, hablando de Yochun y de la diosa y hablando de así, de cosas, no y entonces termina esa parte pues, en el segundo espectáculo, yo intento bailar la rumba con mi hijo que estaba sin miedo, también bailando la rumba que fue, hicimos la coreografía y después hicimos la coreografía se retira mi hijo con lugar y bailo cuando yo estoy bailando se me ocurrió hice todo lo que daba en el baile igual hice un poquito de abajo, hice un poquito de palo, hice un poquito de Yoruba para él que estaba ahí con sus cernillos yo cuando termino, me tiro a la larga en el escenario él estaba en una punta en un ángulo del escenario de Tropicana con una mesa grande con dos ejidos, con dos mujeres él estaba en la cabeza como tal y yo me tiro a la larga así pero se me ocurrió bailé, hice un giro completo, cuando termino más o menos me tiro a la larga cuando me tiro a la larga él se para y hace este gesto se toca aquí el panguán en el tomo aquí, 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 hace así para arriba bueno, yo me levanto, sigo de la larga y me voy por el camerino y tan pronto yo el camerino y toda esta gente y Mora y todo el mundo y yo le dije estamos bendecidos por él mira, se levantó y dice y yo le dije y ahora he entendido o el baile que yo hice pues ahora he entendido algo que se habló de Yoruba lo que yo le dije yo la gente, yo no sé hacer el camerino que puede ser alguna palabra nosotros decimos siempre un poco en español un poco en Yoruba y eso parece que él entendió algo cuando se levantó y hizo esta gesto y bueno y se me contigo y me dice estamos bendecidos todos ok después no tuvimos el tiempo de hablar con él porque bueno, se retiraron la gente le iba a demostrar lo que lo trajo a ellos seguían no dejaron que uno pudiera estar cerca de él nunca me enteré que lo motivó a levantarse pero que yo hice lo que hizo lo que hizo de Mora no sé eso es aquello porque el Mofore Valley se hace en África también se hace allá el Mofore Valley se hace allá el Mofore Valley gracias